En el Coto, doña Narmatao, mataron mi perro. A una sierva entre la verde ara, él iba siguiendo. Por los contornos de Andalucía no había otro perro como mi perro. ¡Ay, qué bonito cuando saltaba tras de la niebre por el romero! ¡Ay, qué contento cuando volvía con tu cuidado me las traía! ¡Ay, qué bonito cuando saltaba! Era la llave de mi cortillo y del ganado su centinela. No había lobo que se acercara a los corderos en la ribera. Era valiente con los valientes y no lo había comando un lesa. Había que verlo cuando jugaba con mi chiquillo y la besa. No habrá otro perro como mi perro. En la fuente de la cruz de piedra, tomillo y romero. Y a la sombra de una gris encina yo enterré a mi perro. Ya se acabaron mis alegrías. ¡Ay, qué penita de mi lucero! Él consolaba la pena mía y desvivía los sufrimientos. ¡Ay, qué contento cuando volvía por esos montes de casería! Era la llave de mi cortillo y del ganado su centinela. No había lobo que se acercara a los corderos en la ribera. Era valiente con los valientes y no lo había comando un lesa. Había que verlo cuando jugaba con mi chiquillo y la besa. No habrá otro perro como mi perro.